Sobre todo me fijo en la parte final, que es la batalla cultural. Me doy cuenta de la necesidad que tenemos de volver a traer la revolución a nuestros objetivos. La necesidad de que volvamos a atrevernos a pedir la revolución, a pensar en ella, a exigirla. Y compañeras, me dirijo a nosotras, aquí en esa película se ve claro en la revolución cubana que sin cambios profundos y radicales no vamos a conseguir acabar con el patriarcado. Tampoco vamos a conseguir acabar con el capitalismo, con el más cruel capitalismo que estamos viviendo en estos momentos. Para nosotras, para nuestras hijas, para la madre tierra. Nos están asesinando a las dirigentes campesinas, a las que cuidan los territorios en América Latina, a esos feminismos que yo admiro tanto, de las mujeres en América Latina indígenas, que están luchando por el agua, como Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras. Por defender a su pueblo negucano. A mí eso me inspira, me parte el corazón. Tenemos otra compañera guatemalteca que está clandestina, se llama Lolita Chávez Iscaquí, porque no puede volver, ella es la dirigente de los pueblos pichés de Guatemala. Y por luchar contra las hidroeléctricas, contra las minas, y ser ella la lideresa, pero ha sido amenazada cruelmente, disparada, y ha tenido que salir del país. Y está en un lugar clandestino, yo la encontré en el País Vasco, que estuvo refugiada, y ha estado aquí en alto. Eso, esas mujeres nos tienen que seguir inspirando, porque están dando la vida para salvar la tierra. Y la tierra aquí en Argentina también está en peligro, compañera. Estamos rodeadas de cáncer por los alimentos con glifosatos, por el fracking. Entonces, nosotras, si no tenemos esa visión clara de lo que está haciendo el capitalismo y el patriarcado, para que nos callemos, para que seamos sublizas, para que nos vayamos a nuestras casas, otra vez a criar a nuestros hijos y a nuestras hijas, y no digamos nada. Mientras, si no damos la vuelta realmente a esta sociedad, si no queremos un mundo de igualdad, como el de Cuba, ¿no? Donde echaron a las burguesías y donde la gente más pobre se puso a urbanizar el país. Eso parece un sueño, ¿no? Pero es así, la clase trabajadora es la que dirige los vecinos de Cuba. Y aquí hemos visto a estas valerosas cubanas, ¿no? Que son mi inspiración, como decía ella, desde hace tantos años, desde la primera vez que fui, en pleno periodo especial. Y ella comentaba, ¿no? Cómo yo venía de Guatemala y veía, vivía en una familia varios meses. Y no solo es que faltaban las cosas más básicas, sino que ellas seguían adelante con una sonrisa, hacían bromas, y seguían llevando a sus hijos y sus hijas a las escuelas, las que estaban en las casas y las que trabajaban, seguían yendo a trabajar, y comían lo que había. Inventaban. Yo decía, ¿por qué la gente además está tan limpia? Bueno, inventaron jabones de unas plantas. Vos sabés, si estabas allá. Todo, se inventa todo de los pocos temas que tienen por este bloqueo maldito, que ahora se vuelve a votar en Naciones Unidas. Y yo quiero que esta película inspire todo eso, y inspire la solidaridad con Cuba. Que nos inspire para luchar contra ese bloqueo tan cruel, tan terrible. Aquí salen dos ejemplos, porque la película habla de muchos aspectos, ¿no? Pero el bloqueo afecta a todo en Cuba. Y además no es solo bloqueo económico, porque tendemos a ver que es económico, es bloqueo cultural, es bloqueo político, es bloqueo social, no pueden viajar a Estados Unidos, a los científicos, a los científicos. Es un bloqueo y es una mentira permanente sobre Cuba. Porque, ¿por qué aquí las mujeres y las feministas sabíamos tan poco de las mujeres cubanas? No es casual. No interesa que sepan. Interesa una imagen de Cuba superficial, de las personas que van de turistas y llegan diciendo, como si supieran mucho de Cuba, hacen comentarios superficiales de diez guías que van de turistas, ¿no? Yo quería que esta película, que un compañero dijo que era necesaria, yo creo que es necesaria para nosotras, para que nos inspire a nosotras. Aquí en Argentina estamos en esta batalla tremenda para que no se nos mueran nuestras jóvenes por un aborto clandestino, ¿no? Esa, digamos, que es como la más cruel, o contra los femicidios, o contra la trata. Esos son los aspectos más crueles, ¿no? Que no existen en la Revolución Cubana, ¿no? Que en Cuba, bueno, ya vieron, un aborto casi 60 años que está, la educación sexual, el respeto, las leyes, cada vez por el trabajador, la igualdad en el salario, tienen tantos avances que no se pueden enumerar. Pero me parece que nosotras podemos inspirarnos, llenarnos de esta lucha de la Revolución Cubana para seguir luchando acá, porque hemos perdido la batalla del aborto en el Senado, pero tenemos que continuar. Y tenemos que continuar no solo con la batalla del aborto, sino con todas, con todas las batallas que tenemos las mujeres por delante. Cambiar esta sociedad tan injusta, acabar con el capitalismo tan cruel y que además va avanzando de forma alarmante. En el vecino Brasil, luego le preguntaremos a Carlos, el compañero de resumen, que nos diga, ya hay resultados que se hagan análisis de eso. Pero bueno, quería escucharlas a ustedes, quería escuchar si hay alguna compañera cubana que quiera decir algo, porque cuando hay una compañera cubana es hermoso escuchado. ¡Gracias! ¡Gracias!